Mientras la luna se rena, baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción. La canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba. Cuando el silencio reinaba en el viejo caserón, cuentan que fue la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que amaba a un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón de esta hora amamentada que un fargón en duelo crioso vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gime en las noches de esta silenciosa calma, esa canción que es el veroche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien ancha sus alas, y con su virtud y sus calas hasta el cielo se voló. La linda piba abrió bien ancha sus alas, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón de esta hora amamentada, y un farol en duelo crioso vio bajo su débil luz morir los dos. ¡Suscríbete al canal!